hola qué tal estamos acá en Muayirasacha y tenemos los machetes los machetes para hacer un poco de trabajo acá en el campo de caña de azúcar estamos haciendo una limpieza para para estas cañas para se produce un poco de chancaca y miel de azúcar un poco de un poco de entusante natural con con minerales pues este es lo que estamos haciendo una limpieza así con todas las hojas secas ya sacamos estos y acá acá es un buen un buen grupo bien limpio y listo para la cosecha cuando está más un poco más así este color ya está listo para cosechar y exprimir el jugo para hacer azúcar pero por ejemplo mira acá tenemos las hojas tenemos que sacar y limpiar un poco alrededor deshiervar un poco este es un buen un buen trozo un buen caña este está muerto pues tenemos que sacar esto y después sacar su raíz con machete así mejor con dos manos sacar todo de éste todo éste necesitamos sacar y le gusta mucho el calor la caña y tiene que estar bajar sol mucho sol también pues estamos acá en Muayirasacha hacemos una limpieza y aprendiendo cosas acá con César y Stephanie ya chao ya chao